Continuamos aquí en la Plaza Central con el Intendente Franco Morra. Franco, me gustaría saber si ya desde Alternativa del Sinal se está pensando en un candidato, una candidata, están preparando, pensando, hablando, buscando. ¿Qué está pasando dentro del partido? No, no, todavía no. La realidad es que son dos años de gestión en donde, bueno, faltan muchas concreciones. Para lograr, y el equipo de trabajo viene abocado a ello, ¿no? Seguramente que a partir del año próximo se comenzará a gestar la idea de qué proyecto, cómo vamos a trabajar la plataforma de gobierno hacia el 2023. En muchos casos nosotros venimos teniendo una continuidad de políticas de Estado, que sea el partido que sea dentro de la municipalidad. Hay cuestiones que se mantienen y se fortalecen, así que en ese sentido creo que es una enorme tranquilidad para el vecino. Y en particular, en Alternativa del Sinal, siempre lo que se empieza a trabajar es las propuestas, se organizan comisiones, se convocan a vecinos y los candidatos siempre van al último, ¿no? Es como que, creo que así tiene que gestarse también la política, al menos de nuestros pueblos. Y en ese sentido creo que tenemos todavía el tiempo suficiente y prudente. Ojalá que pueda ser alguien de nuestro espacio quien definitivamente gane las elecciones. Pero para ello hay que competir y hay que ofrecer una propuesta sólida, contundente, y sobre todo que enamore al vecino, ¿no? Creo que la política tiene eso de la cercanía que no tenemos que perder. Y allí tenemos que hacer un trabajo para continuar la agenda 2030, para fortalecerla, para nutrirla, para recibir todas las críticas constructivas y hacer una propuesta superadora, ¿no? Y en eso vamos a trabajar, no tengo dudas. Y bueno, yo también voy a estar ahí colaborando, obviamente. Franco, pensando en el próximo intendente, intendenta, ¿con qué se va a encontrar dentro de la municipalidad? Bueno, estoy convencido que se va a encontrar con un municipio. En primer lugar, ordenado. Como lo estuvo siempre, la realidad es que yo recibí un municipio sumamente ordenado fiscalmente, financieramente, y mi gran objetivo es entregarlo de la misma manera. Se va a encontrar con un municipio joven, profesional, en la administración y en la prestación de los servicios. Se va a encontrar con una capacidad instalada para el desarrollo de proyectos en políticas públicas, que eso para mí tiene un valor fundamental, porque significa que como intendente, no solo tenés que pensar en tu equipo más cercano, porque el resto lo tenés de alguna manera resuelto, o al menos sabe cómo se hace cada una de las tareas. Y eso estuvo siempre, y lo que hemos tratado de hacer estos años es mantenerlo, reforzarlo y fortalecerlo. Así me eduqué yo y aprendí, y creo que esa es la manera también que le podamos dejar, lo mejor que le podamos dejar al próximo intendente. Y sobre todo se va a encontrar con un municipio con muchas ganas de crecer. Creo que lo que tiene de esa es un ímpetu emprendedor innato que va creciendo a pasos agigantados, y eso se respira dentro de la municipalidad. Así que, bueno, más allá que amo el municipio, fue mi gran oportunidad laboral y fue mi gran crecimiento, creo que hoy es un municipio sólido, con un clima laboral ameno, con el compañerismo entre los empleados. Así que, bueno, tenemos dos años todavía para seguir fortaleciéndolo, pero se va a encontrar con un ambiente de trabajo muy, muy lindo. Franco, ¿cómo te gustaría que te recuerden cuando ya no seas intendente, cuando seas un vecino más que camine por la ciudad? ¿Cómo te gustaría que te recuerde el vecino? Es decir, ¿este intendente lo recuerdo por tal o cual cosa? Bueno, a mí en lo personal me encantaría que el recuerdo esté dado por la gestión, por aquel joven al que le dieron la oportunidad de ser protagonista del presente y no la esperanza del futuro, y que dejó todo en la cancha para poder gestionarlo, ¿no? Sí, eso. Me encantaría que se pueda vislumbrar a través de los años todo lo que dejamos en la gestión, todo lo que dejé en la gestión, todas las fuerzas que le pusimos para posicionar a la ciudad de Generaldeza en lo que venimos trabajando y en lo que se ha convertido en eso. Te emociona hablar de esto, ¿no? Te veo emocionado y me gusta, porque tiene que ver con la pasión, con las ganas que uno le pone a todo lo que hace y que eso trasciende todo, ¿no? Totalmente. Creo que te van a recordar también por un apasionado en lo que estabas haciendo y porque siempre luchaste para conseguir lo que Generaldeza necesitaba. Te lo digo desde mi humilde lugar, creo que va a ser uno de los recuerdos más importantes que te vas a llevar cuando ya no seas el intendente de nuestra ciudad, que sería lindo volver a tenerte como intendente, pero bueno, lamentablemente no va a poder ser. No, no, no. No por ahora. Franco, bueno, me gustaría que le hables a la gente, se acerca un año nuevo, un año con nuevas metas, con nuevos desafíos y la gente también que necesita esa palabra de aliento para continuar. Me gustaría que le hables a la cámara. Bueno, bueno, gracias Eli por tus palabras, por activa, por este espacio. La verdad que siempre es muy lindo poder reflexionar sobre nuestra actividad, poder también mostrarle a la gente que no somos dirigentes alejados de la realidad, que somos dirigentes cercanos a los problemas de la gente. Y si hay algo que me he propuesto como intendente es que todos los días cuando alguien viene hacia mí a hablar, a plantearme un problema, al menos sienta que yo di todo para poder ayudarlo, ¿no? Y que en ese momento escuché su problema como lo más importante que le podía pasar a él y a mí. Así que en ese sentido trato todos los días de levantarme con una sonrisa y con ganas y de contagiar entusiasmo, porque yo siempre pienso que si uno va a hablar con un intendente y encima te tira todas pálidas, no es alentador y por el contrario, creo que mi función como dirigente es transmitir esperanzas. Así que de corazón le quiero desear a toda la comunidad de General de ESA que pueda disfrutar en familia y con amigos esta Navidad y este próspero Año Nuevo, que nos encuentre unidos, trabajando juntos, pensando por General de ESA, que de corazón General de ESA tiene mucho, pero mucho para crecer, no tiene techo en el potencial y que si lo podemos lograr, la única manera es haciéndolo entre todos. Y para ello estoy dispuesto a continuar con el mayor de los compromisos, gestionando el municipio, gestionando esta ciudad que tantas oportunidades me ha dado. Así que de corazón les deseo que cuando le levanten la copa y que brindemos por esta Navidad y por este nuevo año que vamos a encarar, lo hagamos pensando en positivo, pensando en que todo lo que viene siempre es mejor. Y sobre todas las cosas lo hagamos trayendo los sentimientos más sanos, más genuinos de nuestro corazón y entregándoselo a las personas que amamos. Hoy leía esa frase y me pareció tan sincera y tan llena de contenido para este momento. Cuando uno ama a la otra persona de modo genuino, siempre quiere lo mejor. Y yo, de corazón, quiero lo mejor para todo General de ESA. Muchas gracias Franco, muy amable. Gracias por haber compartido este hermoso lugar con nosotros y con toda la gente que está detrás de cámara. Gracias a todos los que trabajaron para que esto hoy sea posible. Muchísimas gracias a todos de corazón. Felices fiestas para todos. Que lo disfruten. Hacemos unas breves vacaciones y seguramente vamos a estar volviendo otra vez en la pantalla de CTV con todo, todo lo que acontezca en nuestra ciudad como siempre. Por supuesto, vamos a continuar con tiempos de ciudad porque va a haber mucha actividad durante el verano y te la vamos a estar mostrando también. Felices fiestas para todos, gente. Nos encontramos el próximo año, si Dios así que lo quiere. Chau. Chau.